Tan solo con Ferrada había vibrado al son de tanto sonido celta. Llegados de toda España y también de Portugal, más de 1.800 gaiteros han desafiado al frío para obtener la máxima puntuación, un hueso muy duro de roer. A la hora de llevar el ritmo, de tocar a un ritmo determinado para ir bien el tiempo y demás, no te dan los dedos porque están como recios. Difícil. Y más cuando hace frío. El vestuario, la afinación, la percusión y la interpretación. Lo que toques, como lo toques, si entras bien con los roncos, si no, como cortes las canciones, al andar, largo de las capas. Todo cuenta en cada una de las cuatro divisiones de este certamen. El nivel sube en cada categoría, pero el objetivo principal es la difusión de este arte que tiene muchas peculiaridades. La fine que tenemos es una fine en do y es la gaita alistana. Si me hago las gaitas gallegas, la mayoría están en si bemol. Es otro tipo de tonalidad y otro tipo de sonido. Pero bueno, dentro de lo que cabe nosotros, con nuestras gaitas y nuestros nidos, estamos muy orgullosos y muy contentos. Y lo que queremos es conservar nuestra tradición y que esto siga. Aparte de la bandera, bailo y llevo desde los tres años en aulas de música y estoy muy encantado. Una cita muy importante y es que puede ser esta la última vez que se vea a las gaitas gallegas fuera de su comunidad. Lo que se hace es un desfile de diez bandas y la banda de Trabazos, que es la anfitriona, es la que va abriendo el desfile. Y llegamos ahí a la ermita de Trabazos, donde está la presidencia, que ahí se entregan los premios a las primeras bandas clasificadas. Y ahí termina el concurso. ¿Es la primera vez que se celebra este concurso, este certamen, aquí en Zamora, en la provincia de Zamora? Sí, es la primera vez y además en Castilla Alemón solamente se ha celebrado una vez en Ponferrada. Y este es un evento que, claro, que para nosotros es muy importante y se ha celebrado aquí gracias a que existe la Escuela de Música de Trabazos, de Aulas de Música de Distrito Trasomontes. Llevamos dos años trabajando para poder traer a todos estos gaiteros aquí a esta localidad. Esto es una liga a nivel nacional de bandas de gaitas. Y ya nosotros el año pasado hemos participado en la final que se celebró en Cabeza de Manzanera. Y bien, este año han fallado algunas bandas, han venido 53 bandas. Sí, han fallado algunas bandas a consecuencia del temporal de la quimiotología porque, claro, algunos no han salido porque no pueden salir con los autobuses y demás y demás. Pero bueno, el compromiso que había era de 55-60 bandas. Una media de 30-35 músicos por banda. Estamos hablando de 1.800-2.000 gaiteros. Y bien, como digo, gracias a Aulas de Música y a la colaboración del Ayuntamiento de Trabazos. Bueno, cuéntenos cómo se ha preparado todo esto, lo que ha costado. Bueno, este es un evento que llevamos prácticamente un año trabajando para que hoy, por así decirlo, además con una buena climatología dentro de la semana tan difícil que hemos tenido, pues que todo pueda salir como está saliendo, bien organizado, en orden, con una buena acogida de público y después con un espectáculo de bandas, pues tremendo. ¿La gente cómo ha reaccionado? Ahí decías buena afluencia de público. A pesar del frío, sí que se ha movilizado. Sí, se ha movilizado, pues muchísima gente de nuestro vecino Portugal, de toda la provincia de Zamora y después de todos los rincones de la geografía nacional que han venido las bandas. Muchas de ellas con viajes esta madrugada, pues en circunstancias bastante difíciles. Pero bueno, todas han estado aquí y el espectáculo aquí lo veis, es evidente, todo muy bien. Esta es la primera fase de la liga, es el campeonato número 20. La segunda fase comentaban que se iba a hacer en Villaviciosa y la final, según nos ha dicho el presidente de la federación de bandas, que la quieren hacer en Santiago de Compostela. Lo mismo que ha pasado el año pasado, que la primera fase la han celebrado en Viana del Castelo y la segunda fase creo que ha sido en Aveiro y la final ha sido en Cabeza de Manzanera. ¿Cuántos pasan a la final? A la final normalmente pasan muchos grupos, o sea, casi todos prácticamente, porque aquí hay cuatro categorías. Sí, está como si fuera primera división, segunda, tercera y cuarta categoría. Y prácticamente pasan todos a la final. ¿Esas categorías en qué se diferencian? ¿Calidad o número de...? Claro, sí, no, no. El número máximo que autorizan para poder participar son 35 músicos. Y las categorías, claro, la primera, como si fuera de fútbol en España, primera categoría son los mejores, claro, como es de suponer. A ver, nosotros el año pasado hemos participado en quinta categoría, perdón, pero este año han desaparecido en la quinta categoría y estamos en cuarta categoría. Y de todas las maneras ha sido un gran éxito para nosotros porque la puntuación que nos han dado, nos han dado 72 puntos y medio sobre 100, o sea, que es notable, o sea, que estamos muy satisfechos. En primera sí hay mucho nivel y en segunda también, muy buenas bandas. Es lo más importante porque creo que se fijan en todo, vestuario, en todo. En todo, en el vestuario, la afinación, la percusión y la interpretación. Lo que toques, como lo toques, si entras bien con los roncos, si no, como cortes las canciones, al andar, largo de las capas, todo, todo, todo. Lo que toques, como lo toques, si entras bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esto es un éxito, es un éxito el poder celebrar esto aquí. Están en primer lugar los beneficios de promoción de imagen. Hay mucha gente que a día de hoy no conocía Trabazos, no conocía la comarca de Aliste. Incluso algunas personas no conocían la provincia de Zamora. Y después independientemente de ese beneficio, por así decirlo, de imagen, está la repercusión económica por la ocupación hostelera y las compras que hacen aquí dentro de la provincia. Pero lo más importante para nosotros es el impulso que le damos a la escuela, a nuestra escuela, Aulas de Música de Aliste y Trabazos Montes, con este evento. Yo me apunté porque me preguntaron y desde muy pequeña he estado siempre aquí. Y porque me gusta mucho y es increíble esto, es increíble. Yo también porque me gusta y desde pequeña he estado aquí y pues es algo que llevamos en el pueblo y todo el mundo va de traje regional. Y poder traer un espectáculo así, un concurso de este calibre hoy aquí a vuestro pueblo, que es lo que ha significado y cómo habéis vivido vuestra actuación, porque creo que habéis estado muy bien, que la puntuación ha sido muy buena. Pues un poco nerviosas, pero bien, se disfruta. Yo muy nerviosa, muy nerviosa, muy mal, sí. Pero bueno, bien. ¿Qué es lo mejor, lo más divertido para que la gente que quiera o que se esté pensando en meterse en lo regional? No sé, cuando tú empiezas así a tocar y cada vez te salen mejor las cosas, es como una satisfacción muy, no sé, te salen las cosas bien y eso, y te gusta, no sé. Sí, disfrutar de te estar tocando y lo bien que lo pasas. ¿Cómo se prepara un concurso de este calibre? Esto es ensayar y ensayar, no hay otra. Aparte que es algo nuevo para nosotros, porque nosotros esto es... Aquí no se había visto nunca y bueno, tuvimos que ponernos un poco, un poco prepararnos para estar a la altura. Bueno, está usted bien abrigado, ¿eh? Seguro, porque con el frío que hace ni te cuento. Usted toca la gaita entonces. Sí, sí. Bueno, ¿cómo es? ¿Es muy difícil para alguien que no sepa tocarla empezar? ¿Es muy difícil o qué no les diría para animarnos a aprender? Yo creo que no, yo creo que parece más difícil de lo que en sí es, ¿no? Lo que para que, claro, hay que dedicarle tiempo como todas las cosas. Pero vamos, difícil nada. Es difícil... Yo me consideraba muy habilidoso y la toco, no muy bien, pero bueno, la toco. ¿Habéis actuado ya? Sí, sí, los terceros actuamos. ¿Qué tal? ¿Se pasan muchos nervios? ¿Cómo ha sido la actuación? Pues un poco, un poco de... Bueno, ha salido bastante bien, creo yo, ¿eh? La puntuación que les han dado yo creo que también. Sí, sí, yo creo que... Vamos, lo habíamos un poco currado, ¿no? Porque todos los días, ayer a la noche aquí estuvimos ensayando bastante tarde y todos los días, todos los sábados ya llevábamos bastante tiempo porque ya sabíamos que iba a ser, entonces estábamos preparándonos todos los sábados. No sé si hay diferencia entre Gaita gallega y la... No sé si hay diferencia entre Gaita gallega y la... Sí, sí, normalmente hay diferencia porque nosotros la fina que tenemos es una fina en do y es la Gaita listana. Si me hago la Gaita gallega, la mayoría están en si bemol, así es otro tipo de tonalidad y otro tipo de sonido. Pero bueno, dentro de lo que cabe nosotros, con nuestras Gaitas y nuestros sonidos estamos muy orgullosos y muy contentos. Y lo que queremos es conservar nuestra tradición y que esto siga, que esto siga. Bueno, Marcos, ¿tú también tocas la Gaita? Yo no toco la Gaita, yo llevo la bandera. Bueno, abanderado del grupo, pero ¿cómo se siente uno entre tanta gente y tanto profesional? Se siente uno muy bien porque yo, aparte de la bandera, bailo y llevo desde los tres años en Aula de Música y estoy muy encantado. ¿Por qué te gustan y por qué te has metido? Bueno, yo, mi abuela, mis abuelos y todos, siempre les gusta mucho el baile y a mí también me gusta muchísimo lo antiguo. ¿Y tienes amigos que comparten tu gusto o es un poco raro? Algunos sí comparten mi gusto, pero no muchos van a lo viejo. ¿Qué les dirías para que se apuntaran? ¿Qué es lo más divertido o lo que más te gusta? Lo más divertido es que te lo pases bien, que toda la gente va a tu favor, que hay que ir a lo antiguo. Y le digo que mejor que se metan a tocar algo que estar haciendo el bobo, como hacen siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!